¿Qué es la propuesta de un gobierno de Rajoy? En otras fuerzas políticas, nosotros nos mantenemos en nuestra misma posición y estamos a la espera de que se aclare la situación y sí que queremos constatar una cosa, creemos que más allá de las vidas internas de las organizaciones políticas o de las intrigas palaciegas, esta sacudida es una sacudida que tiene su origen en el 15 de mayo del 2011, que abrió un ciclo de cambio en nuestro país, que ha producido tensiones en muchas estructuras del sistema político español y que nos está abocando a un sistema político diferente y a un orden diferente, que todavía está por llegar, pero que somos conscientes de que no lo ha abierto ningún partido político, sino que lo ha abierto el conjunto de la ciudadanía española, pidiendo cambio y no pidiendo un recambio superficial y eso ha introducido tensiones en muchos lugares y en muchas instituciones. No nos alegramos de ellas, pero constatamos que estamos en medio de un proceso histórico de cambio político en España. Yo tengo que reconocer que no tengo información sobre la vida orgánica del Partido Socialista y además tampoco la deseo porque les compete exclusivamente a sus militantes y a sus dirigentes. Ahora bien, creo que una de las líneas de tensión que se han vivido en el Partido Socialista en los últimos meses ha tenido que ver con la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno con nosotros y que esa posibilidad, que en definitiva es la tensión entre cambio o restauración de lo de siempre, ha tensado, ha estirado de las costuras en el Partido Socialista. No sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos, no nos compete a nosotros tener que ser quienes digamos hacia dónde evolucionan los acontecimientos. Los miramos con respeto, los miramos con cautela y en todo caso con la consternación de una sospecha o de un temor, que es el temor de que esto pudiera acercar más a Mariano Rajoy a la Moncloa, que creemos que es algo que no desea la gran mayoría de los españoles. ¡Gracias!